Bueno, mi gente, en este momento vamos a cambiar esta libretita, sea lo que sea, pero que remangue bien bonito. Que se oiga toda la tigrisa, viejones. Fierro. Dese cuenta, línea blancas, pura levantadera de muertos aquí en la ciudad de Pomona, pura tigrisa. Bueno, mi gente, en este poquito, 6.25 para toda la tigrisa. Remanga porque remanga. Seguimos dándole macizo. Vámonos, que siga llorando esta cosa. A mí me encanta que la gente se vaya con un buen billete. Ahorita van otra vez unos 30 dólares. A ver, vamos a ver una línea blanca. Línea blanca. Ahí está su línea blanca. No que no tronaba esa pistolita. Ahí estamos, ahí estamos. Unos mil baros, ojalá. Ahí está. No que no tronaba esa pistolita. Arre, pura tigrisa. No que bueno, gualabas, cabrón, pinche tigre. Aquí estamos en los últimos dos. 50. Y seguimos remangando. Una línea más. Una línea blanca. Ahí está. Otro más. Que siga tronando la pistolita. Pura tigrisa. Recuerden. Una raya más al tigre. Ahí está. Y el último. Bueno, en esta tarde se llevan dos libretas, mis compas. Para que se den cuenta que la tigrisa sigue remangando. Tarde o temprano vamos a crecer, familia. Fierro. Ya sabe, Francisco. Aquí los dedicamos a pura levantadera, compa. El día de mañana, alguien se va a hacer millonario con compa Tiger. Tengo certeza de corazón de león. Es una forma de decir. Pero ya saben, traigo toda la piel de tigre. Una raya más al tigre. No se puede más. Cuando la gente cree lo que digo, tarde o temprano van a remangar. No se puede más. Gracias.